¿Es este un punto de quiebre? ¿Es un momento donde los transportistas pueden legítimamente dejar de operar por el crimen organizado, por la guerra que hay entre bandas de extorsión? ¿Es este un momento álgido? ¿Quizá estamos ya llegando a que reviente esta olla a presión? ¿O todavía hay un margen de acción como para que el gobierno evite una huelga, una parálisis total del servicio de transporte? Buenas noches, Nicolás Ceballos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, el punto álgido lo hemos superado ya hace buen tiempo. Esto es más bien un momento bastante complejo donde la inseguridad ya afecta el día a día, el subirse en autobús de cualquier persona que quería trabajar. Y eso es, sin duda alguna, bastante crítico, porque ya no estamos hablando de una amenaza a un negocio en particular, que es un asunto peligroso, sino que cualquier persona que les asuma un bus perdida de trabajar ya es susceptible, ya está en peligro de que le cruce una bala porque subió al bus que está siendo extorsionado por alguna banda. Entonces, sí estamos en un momento muy crítico, pero que el punto de izquierda que tú mencionas lo hemos superado creo que hace un buen tiempo. Ahora, muchas personas hablan de la informalidad como un gran origen, el problema de la informalidad en el transporte como una especie de, oye, el servicio facilita la penetración de bandas delictivas, la oferta del falso chalequeo, como criminólogo, como una persona que entiende el delito y las dinámicas de lo que podría ser una banda, una organización criminal. Este formato de extorsión, además de nuevo, es algo que ya tiene muchos años en el país, o diríamos, entendemos que es nuevo porque lo conocemos por las noticias, pero no sabemos cuál fue el origen de este nivel de extorsiones, no sabemos cuándo empezó, no sabemos cuándo perdimos el control. Por ejemplo, Susel Paredes decía, perdimos el control territorial. ¿Cómo ve esa situación? Mira, si uno se quiere poner en términos teóricos y analizar la situación de la informalidad, sin duda alguna es un enorme espacio de oportunidad para la delincuencia. Pero, si quieres mirar cuándo se originó esto, esto que nos pasa hoy día en Lima ocurre en Trujillo hace 10 años. Los taxis en Trujillo tienen stickers asignados a determinadas bandas de organizaciones a quienes tienen que pagarle cupo. Los ómnibus también, los negocios también. Bien, entonces, advertidos de que una cosa como esta ha podido ocurrir en la ciudad de Lima, estábamos hace ya por lo menos una década. Entonces, en estricto no es un fenómeno muy nuevo para el país porque ya sabíamos que algo así nos podía ocurrir y se detanzata finalmente porque se ha decidido desregular completamente la persecución contra organizaciones criminales. Ese punto es interesante. ¿Cómo conecta, digamos, cómo conectar ese punto? El Congreso da una ley sobre organización criminal y las extorsiones se incrementan. ¿Por qué se está comparando o se está haciendo un causa-efecto en este caso, para entenderlo bien? ¿Por qué le hemos quitado las herramientas principales a la policía y a la fiscalía para poder luchar contra el crimen horrorizado? Cuando se cambia el tipo penal, cuando se hace esa modificación absolutamente nefasta, lo que se le quita es posibilidad de investigarlo como un hecho delictivo especial y desplegar técnicas especiales de investigación mucho más sólidas, mucho más concretas, mucho más profundas para poder identificar a estos grupos organizados. Ahora se hay que investigarlo como un delito más y es evidente que no es un delito más. Ese es el enorme problema al cual estamos enfrentándonos actualmente. Ahora, desde el Congreso están por debatir y seguramente aprobar una norma que califique de terrorismo urbano a la extorsión y a otro tipo de delitos. ¿Esto puede ser un camino a la solución? Mira, la creación de nuevos tribos penales ha demostrado que no necesariamente funciona ni genera resultados inmediatos. Lo concreto y lo que se debería hacer de la forma más inmediata es retrotraerse y anular esa modificación de la norma penal para volver nuevamente a considerar la extorsión como crimen organizado. Esa es la medida más urgente y más inmediata. Que era un tipo penal nuevo, no hay evidencia alguna de que no tenía ninguna solución cuando ya sabemos que hay una posibilidad de respuesta mucho más rápida. Es lógica la conexión entre que se ha desactivado esa posibilidad de perseguir a estos grupos como organización criminal y automáticamente se dispararon las extorsiones en la ciudad. Pero digamos, no se los podría, incluso diría, ¿no? ¿Tan rápido la norma ya ha deshabilitado las capacidades de la policía y la fiscalía de investigar? Porque uno podría decir, si esto ocurría antes y antes tampoco se resolvía, ¿de qué manera se afecta esto, no? Claro, me dices, hay realmente, esta figura de organización criminal se ha reducido para cierto tipo de delitos. Ahora, ¿la respuesta que está dando la policía es la más adecuada? Mira, la policía tiene mucha capacidad para poder responder. Y te pongo un ejemplo. Hace estos días, el coronel Reboreo en Trujillo, en la plaza tal vez más complicada en este momento, ha tenido una captura muy interesante de un mando importante de los pulvos. La policía cuando decide actuar de forma coordinada, eficaz, lo hace muy bien y tiene equipos muy bien formados. Noticias como la que se reponen hoy día, de que se va a quedar un grupo especial, sabemos muy bien que dentro de la policía hay unidades, hay personas que tienen esa enorme capacidad. Pero si esos equipos no los revistas del marco normativo suficientes y no los acompañas además con la labor de la fiscalía para poder operar adecuadamente, es muy difícil que tengan intervención. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la policía de su unidad se va a formar, va a poder identificarlos a los delincuentes y posiblemente tenga que estar en la puerta del delincuente cuatro horas hasta que llegue su abogado. ¿Por qué? Porque la norma penal no permite que haya una intervención sorpresiva ni una intervención como lo que se necesite en ese tipo de casos. Ahora, el ministro ha dicho que no se va a crear, cito textualmente al ministro, nosotros no vamos a crear, como lo han hecho otros ministros, un grupo policial paralelo. Es un grupo policial dentro de la estructura de la policía y se va a tener como superiores a los generales de las direcciones nacionales. ¿Qué significa eso? Honestamente, no hace falta crear un grupo especial paralelo, ni nuevo, ni distinto. Lo que hace falta es unificar, o sea, juntar al personal policial con capacidad de persecución y de investigación y ponerlo a operar. Y eso es un asunto básicamente de liderazgo y de gestión. No hace falta crear una nueva unidad, eso es totalmente cierto. Pero lo que importa ahí es que esa unidad tenga la capacidad de responder adecuadamente y sobre todo que estén al costado de la fiscalía para poder operar. Si ese binomio no funciona, no vamos a tener un buen alcance en la intervención contra el crimen organizado en nuestro país. Estamos conversando con Nicolás Ceballos, criminólogo, ex viceministro del Interior sobre la situación en el transporte. Mándennos preguntas también, mándennos comentarios si quieren consultarle algo a este especialista. Estoy leyendo algunos comentarios. Guillermo Caballero nos dice, Nicolás, muy poca capacidad operativa de la policía. Sergio de Cochea coincide y dice, esto no es nuevo. Hace 15 años todo el norte ya estaba extorsionado. Los poderes del Estado no hicieron nada. El cambio de un ministro del Interior, algo que tiene enfrentados a los políticos, pero que quizá no es tan trascendente para el peruano de a pie. ¿Retrocede o detiene lo que puede ser cualquier estrategia contra el crimen organizado? ¿Cómo ves esa situación? Porque algunos plantean y dicen, bueno, es momento que salga este ministro. ¿Pero eso ya no te retrasaría toda la respuesta que se está dando? Esa discusión, lamentablemente, en este momento se ha vuelto una discusión demasiado política. La permanencia o cambio de un ministro es un asunto meramente político. En términos técnicos, lo cierto es que esas cambios continuos generan descontinuidades, digamos, generan brechas. Pero sí es cierto también que se necesita tomar una acción concreta rápida frente a este problema. Y también es cierto que eso no es nuevo, no es de hoy día. Tu auditorio mismo lo menciona. Ya tenemos, digamos, un par de décadas en torno a esos temas y sabemos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la discusión, digamos, sobre si se mantiene o no se mantiene el ministro es una discusión que supera un poco este debate sobre contar con una respuesta efectiva. En la policía hay capacidades, hay competencia para hacerlo. Entonces, démonos el espacio a la policía para que pueda operar como sabe hacerlo adecuadamente y darnos una solución concreta al respecto. La salida de los militares también está sobre la mesa. Es siempre un último recurso, creo, más de la ciudadanía. Pero, ¿en la práctica funciona? No hay ninguna evidencia en el mundo de que la intervención de los militares en temas de seguridad ciudadana tenga efecto. Los militares tienen una formación muy buena y muy profunda en función de las cuales han sido formados. Pero la seguridad ciudadana requiere una labor mucho más cercana con los ciudadanos, con los vecinos, con la comunidad y son temas para los cuales la policía ha sido formada en profundidad. Entonces, no se puede simplemente dejar de lado a 130.000 personas de nuestra Policía Nacional para reemplazarlo por efectivos de fuerzas armadas que pueden ser muy capacitados cuando tenemos un cuerpo a quien hay que dar la confianza y el espacio para que lo haga su labor adecuadamente. Correcto. Nicolás Ceballos, criminólogo, exviceministro, ha estado con nosotros comentando la seguridad y la situación de caos en el transporte debido a la extorsión. Gracias, Nicolás, por su tiempo.